¿Qué onda amigos de Guantes Deportero? Mi nombre es Juan Carlos Estrada, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ir a entrenar con la Escuela Deporteros Chivas Estadio, en específico con el profesor Oscar Delgadillo. Afortunadamente, y después de un largo tiempo, más de un mes, casi ya un mes y medio, vamos a poder regresar a entrenar. Ahorita nos encontramos con mi hermano Alfonso de Keepersland. ¿Qué tal? Buenos días, saludos para todos. Aparte de esta gran visita a esta escuela, vamos a probar qué tal sale la marca JF Goalkeeping. Marca que ustedes estaban pidiendo a gritos, marca que ustedes querían ver en el canal. Por fin la vamos a probar. Gracias a mi hermano Alfonso de Keepersland. Vamos a ver qué tal sale el guante, vamos a ver qué tal sale el rendimiento. Pero pues sin más ni menos, vamos a ir a darle, vamos yéndonos para allá. Porque ahora sí se viene algo perro, se viene ya probadera de guantes. Ahorita nos vemos, así que vamos a verle amigos de Guantes Deportero. Pero profe, ¿qué se viene para hoy más o menos ahí como para que la gente vaya viendo y se vaya quedando? El entrenamiento de hoy va a ser para el recorrido con la técnica de caída. Esa jugada tan difícil, conocemos una famosa tajada de Iker Casillas, que como le mandan el balón al centro, recorre todo su arco y se tira la clásica estrella mela. Entonces vamos a ver paso por paso cómo se realiza ese recorrido, cómo es la técnica de la caída, con las diferentes variantes, si la pelota va rasa, media altura, va elevada, va botando, todo eso. Y agregándole una segunda acción que hay después de, ya la saqué, saqué la de gol, pero la pelota queda ahí, ¿qué sigue después? Y eso es lo que tenemos planeado para hoy. Interesante, va a estar interesante, mucho que retroalimentar, entonces para que se queden muchachos. También aquí anda un seguidor que casualmente nos vemos a encontrar, el buen Luis. Saludos. Vamos a ver qué tal es el entrenamiento con ellos, con los chavos, y pues vamos a darle que eso se va a poner bueno. No se pierdan, por eso puse colores. Bien, voy al ocho, voy a mi color. Verde, sal con verde. Siempre vas a quitar patil verde, y siempre vas a quitar patil verde, y siempre vas a quitar patil azul. Bueno, mago, bueno toma, bien, mueve las piernas, puente y brazo. ¡Uy! ¡Una! 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 ¡Bien! 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 Tony! A frente ¡Zoe! ¡Ya! ¡Golpe más firme que vaya bien a él! ¡Sobrán! ¡Llévala a frente! ¡Necíbela bien! ¡Necíbela bien y llevala frente ¡L Ton patine! ¡Yla! ¡Hala ¡Sale, Pucho! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Bien, Mario! ¡Manda el juego! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Arranco! ¡Ya bien! ¡Arranco! ¡Ya bien! ¡Arranco! 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 ¡Bien! ¡Bien plantado! ¡Sale! De aquí, yo voy a estar plantado en postura. Hay una pelota que puse fija allá, la cual es nuestra referencia. Yo estoy recorriendo, estoy en esa pelota ahorita aquí. Sí, pero resulta que esa pelota la echaron al centro. Me meto, me meto. Como estoy siguiendo la jugada, todavía no hay un disparo de por medio. Mi recorrido es con laterales. Pero rápido, para que me agarre plantado. Que me agarre siempre en un pie en el suelo para que ese pie se me apoyo a la hora de accionar. Si yo de aquí recorro corriendo y viene un disparo y el disparo va acá atrás, ya me pasé, ya me fui. ¿Sí? Ese recorrido, cuando saco primero el cruzado, ¿sí? Es cuando ya la pelota ya viene en vuelo, ya voy sobre de la pelota. Pero si la pelota viene aquí y estoy recorriendo mi puerta, es en laterales para que a la hora de moverme siempre me agarre plantado. Si yo estoy recorriendo aquí y viene un disparo, me agarro en mis dos pies o en uno por lo menos. Entonces, de aquí, estoy en esa pelota, la tiro al centro, voy a arrancar aquí con un saltito lateral. Ahí va a venir otro disparo que va a venir al centro. Tuve la fortuna que me tiró al centro, pero es potente. Entonces bajo, bajo, la tomo aquí, la regreso, termino mi jugada simulando que aquí hubo un rebote, la solté. La pelota que va en segundo poste, al chico, a este angulito de aquí, es un arco diagonal. ¿Sí? Si yo estoy tapando este plato, estoy tapando el segundo poste. Si tapo este plato, estoy tapando el primer poste. No se pasen, porque aquí están saliendo del arco. Si el que está ahí es inteligente y me ve a mí aquí afuera del arco, la voy a poner en el centro para que alguien más la meta. Entonces, no perdamos la referencia del poste, que es el que me dice que no me salí del arco y que todavía estoy aquí. Si él la vuelve a tirar al centro, pues yo vuelvo a recorrer. Adiós. Bueno. Mónime. No. No pienso en la segunda sin haber resuelto esta. ¿Cuál es más importante, Mau? En un partido yo me quedo con la primera, la segunda ya no existía. Y que me tengo que tirar y que tengo que ir a que me la estregui y que no existe. Si yo la primera me la quedé. ¡Va! ¡Se va! ¡Prótate en el centro! ¡No le golpeo ahí! ¡Listo! ¡Va! ¡Ay! ¡Buena! ¡Lleva la frente! ¡Segura! ¡Caí completo! ¡Bien! ¡Listo! ¡Va! ¡Vena, David! ¡Caí completo! ¡No me pongas las piezas atrás! ¡Esperame, esperame! Tu movimiento al bajar está siendo incorrecto porque vienes aquí y haces aquí. ¿Sí? Estás chiquitito aquí, eres en la línea. Tienes que tapar acá. ¿Sale? De lado. En diagonal pues, pero... De lado en diagonal. ¡Va! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me la quedo, bonito La dejo ahí Me rehago con mi cruzado Segunda pelota Y el güey la reventó Me la dio aquí a la cara La aseguro ¿Sí? No de rebote La aseguro aquí ¡Vamos! ¡Está! ¡Vamos! ¡Me escucho, boludo! ¡Bien! ¡Venga, boludo! ¡Boludo, David! ¡Boludo! ¡Dale! ¡Fíjate más! ¡Y los puños, la doble! ¡Ale, que se los queda ahí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete a Mauricio! ¡Casillas! ¡Usted es lateral! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vengan a atrás! ¡No te pide la oleilla! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, apucho! ¡Vamos! ¡Nombre, empírate! ¡Bien! ¡Bien, apucho! ¡Bien, apucho! ¡Bien! ¡Bien, apucho! ¡Bien, apucho! ¡龙orna, básicamente, ch Teacher! Pues bueno amigos de Guantes de Porteros ya hemos terminado esta sesión de entrenamiento con el profe Oscar Delgadillo Fue una sesión interesante, como les mencionaba tiene un rato que no entrenábamos, tiene casi ya un mes y medio Pero nos sentimos bien, el entrenamiento me gustó porque nos hicieron recordar algunos gestos técnicos que son esenciales y fundamentales para nosotros los porteros Y pues profe, ¿cómo vio el entrenamiento? ¿Cómo nos vio? Bien, bien, me gusta porque tenemos poco tiempo trabajando, iniciamos apenas en septiembre Los alumnos no se conocían, muchos vinieron a conocerse aquí, a hacer un grupo Entonces la sinergia entre ellos es muy buena, eso ayuda mucho a que puedan ir creciendo Y en ejercicios así, con esta exigencia, se da a notar lo que hemos venido trabajando, cómo realmente está funcionando y se les nota la mejoría Entonces estoy contento, a ti que dice, vende piñas también, que no había entrenado, pero la verdad es que se vio muy bien, entonces me da gusto, se trabajó muy bien Entonces profe, ¿puede comentarle a los chavos la información para que la gente de Guadalajara los ubique? Venga a verlos si quieren saber informes Claro que sí, estamos ahorita en la mañana, turno matutino aquí en la unidad deportiva Tuxon, que está cerquita aquí del Estadio Jalisco Los horarios pues ya depende de la categoría del portero, los dividimos de acuerdo a las edades para que el trabajo sea más específico y más correcto a lo que necesitan Les invito a que le den like a la página Escuela Deporteros Chivas Estadio en Facebook, que me sigan en Instagram, Entrenador Deporteros Oscar Delgadillo, también en Facebook igual Para mayores informes pueden mandarme un mensaje, ahí aparece mi número también, pueden mandarme un WhatsApp, con todo gusto atiendo El precio está ahorita en $350 la mensualidad, tratamos de abrir la puerta a todos para que sea accesible y que no se pierdan esta oportunidad Tenemos también la clase de prueba sin ningún costo para que vengan, conozcan a la gente que trabaja con nosotros De todas maneras en la descripción del video van a poder encontrar el link de la página de Chivas Estadio, los teléfonos, la dirección Para que si quieren darse una vuelta, pues ahí encuentren la ubicación Hay que recordarles amigos de Guantes Deporteros, si no saben quién es el profe, el profe estuvo entrenando en Chivas Femenil Y la verdad llevó un proceso muy bueno, en el cual terminó el campeonato de Chivas Femenil con Blanca Feli ¿Y algo más que le quede decir a la gente de Guantes Deporteros? No, nada más, no se queden sin entrenar, anímense muchachos que el trabajo de portero es esencial Y ahora sí que donde les quede más accesible, pero entrenen muchachos, la preparación es clave Y sobre todo para nosotros que necesitamos el entrenamiento específico Aquí está la prueba con el profe Oscar Delgarillo Y pues vamos a pasar rápidamente a hablar sobre el guante de JF Goalkeeping También probamos a la marca JF Goalkeeping, una marca que ustedes estaban pidiendo desde hace mucho tiempo Y la verdad es que al momento de ver este guante, las primeras impresiones que me dieron La verdad yo no daba un peso por ellos porque es un guante muy simple La verdad no tiene nada de especial La verdad es que la sensación, y al principio cuando ya lo sacamos del empaque fue como A ver si agarra, a ver si tiene una buena durabilidad Pero seamos sinceros, la verdad un guante no se puede probar en una sesión de entrenamiento Aunque se haya exigido al guante, la verdad es que tiene muy buenas sensaciones Como les digo, no iba a dar un peso por él Pero ya al momento de ponerlo a prueba y pasar los minutos en el entrenamiento La verdad fue que el guante iba agarrando bien Tenía una buena amortiguación, aunque el guante no es un guante armado No tiene un dorso como tal Sigue muy bien la tendencia, esta marca mexicana Hasta eso es un buen intento del guante Lo podríamos recomendar Si ustedes como porteros quieren probar este nuevo concepto de guante simples O este guante sin una muñequera Pueden probarlo, si vale la pena El grip del guante les digo, estuvo bueno, me gustó Eso si hay que destacarlo La durabilidad, pues ustedes pueden ver Más o menos le exigió al guante Y respondió de una manera aceptable Es un guante que a lo mejor se podría usar Y podría rendir muy bien en una cancha de pasto Pero en un entrenamiento o en sesiones que la verdad les exija más Este guante no puede ser la opción Obviamente sabemos que no hay guantes específicos para cada cancha Depende mucho también el tipo de técnica que se tenga para hacer el levantamiento y todo Algo también que hay que comentar sobre el guante es que cuando haces el agarre O cuando haces la sujeción del balón Pues totalmente no hay contacto con el látex Porque se hace con el textil que tiene el guante Habría que mejorar esa parte por parte de JF Goalkeeping Pero como les digo, no se puede juzgar un guante en una sola sesión La verdad es que nos deja buenas impresiones Después de que no esperábamos nada de este guante Ahorita va a pasar mi hermano Alfonso Porque también él lo estuvo calando como tal Haciendo el agarre y notando el grip del guante Y también va a pasar un amigo Que también ahí se estuvo dando como la oportunidad De estar probándole Y de calándole un ratito Para que también les den las opiniones Que no solamente se quede en mí Y también puedan checar el guante como a más detalle Así que hermano Es un guante que la verdad En cuanto a costo-beneficio Se me hace bastante bien Sobre todo si tú quieres empezar a utilizar guantes De este tipo, guante minimalista Y el látex Como mencionaba ahorita Juan Carlos En la parte de las costuras De repente un dedo como que lo dejaron un poquito chueco Entonces el contacto no se hace completamente con el látex Sería uno de los puntos que tendría que mejorar Pero sin duda si ustedes quieren probar un guante de este tipo Es una muy buena opción Sobre todo por el precio Y el beneficio la verdad Le pueden sacar mucho provecho estos guantes Ahora va a pasar Luis A que nos comente Cómo fue la experiencia con este guante Así a grandes rasgos Sinceramente yo cuando vi este guante Como dice Juan Carlos No daba ni un peso por él Porque es un guante muy simple Pues uno está acostumbrado a usar otras marcas más armadas Pero al momento de ponértelo Sientes esa sensación de un buen grip Y al momento de que desde los tiros que estamos haciendo de los bloqueos Bueno Alon Es muy buen grip el que tiene Y no le pide nada a otras marcas Para ser marca mexicana Y como tú dices Para probar un guante simple Así Es muy buen guante Y tiene muy buen precio Como les digo La primera impresión sobre el guante Cuando lo estamos viendo Y sacando del empaque Pues obviamente es diferente A lo que tú esperas ver en un guante O como se veía Este guante de JF Goldkeeping Pero vaya que nos hemos llevado sorpresa Vaya que nos ha cerrado la boca La marca mexicana JF Y pues no queda más que darle la oportunidad La verdad Vale la pena Que si quieren probar este nuevo concepto Lo hagan a un precio accesible Y ya saben Lo pueden conseguir con mi hermano Alfonso En Keeper's Land Y pues esto fue todo Pues en esta ocasión Venimos a entrenar con Chivas Estadio Y en específico Con el profe Oscar Delgadillo También probamos Lo que fue La marca JF Goldkeeping No olviden suscribirse al canal Darle me gusta a los videos Compartirlos si son de su agrado Y lo más importante Aquí va la campanita de notificaciones Para que puedan checar los videos Lo más pronto posible Mi nombre es Juan Carlos Estrada Mi nombre es Luis Y nos vemos en el próximo video Amigos de Guantes Deporteros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!